vale pues en teoría ya estamos hola y bienvenidos fans de la game sobre todo estamos aquí en into the bridge hoy no, como siempre, como yo digo no voy a gritar mucho la garganta esta tocada, feliz navidad por cierto porque es navidad pero bueno, vamos a darle a la nueva partida y hoy por fin, hoy no, 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 no hoy por fin toca ver el último escuadrón, el escuadrón especial el escuadrón nuevo porque probablemente no voy a hacer aleatorio personalizado porque me da igual es un poco chorrada así que con esto terminaríamos la serie de into the bridge si me lo paso, si no lo paso, subiré varias veces de todas formas esta liberación, este primer episodio en el que voy a verlo, se sube si o si así que vamos a verlo comandos secretos, las últimas experiencias de la humanidad son individuos entre maquina y B, creados para defender la tierra si son B, no tienen héroe vale, ni logros no tienen héroe, o sea que son ellos solos, nada más y de eso hay que cambiarles el color, eso he leído porque si no se parecen mucho a los alfa así que les vamos a poner un color guapo son con el que haga que no se parezcan a si este por ejemplo puede ser este este puede ser este, así blanquito y este puede ser por ejemplo este amarillo vale, para no equivocarnos bueno, a ver esto se tira a lo bruto y hace uno de daño y tal esto golpea y empuja vale, ambos empujan este no hace mucho daño tampoco y este, tiene muy poca vía también y este, este ya este ataque ya lo hemos visto vale ¿cuál es el problema de esta gente? que no hacen que no no se pueden comprar ninguna arma nueva o sea, las armas con las que parten son las que tienen y solo se pueden mejorar así que vamos allá vamos a ver que tal aquí, luego aquí, aquí, aquí vale en teoría Julín, no hay que matar al vaporátil en teoría es difícil ganar con esta gente son complicados pero bueno, es cuando te vas a pasar todo el juego así que no creo que en este no hablan tampoco lo cual está bastante guapo porque no es no es que sean vale, esto lo podemos quitarle ya está no es que sean vale, esto lo podemos empujarle ahí yo haría así vale luego este puede hacer así claro, pero así no lo es que si ya lo voy a tener que empujar con este casi preferiría tirar aquí y empujarle hacia allá vale, se lleva uno pues eso no podemos ponerle piloto no hacen mucho daño como veis no hacen casi nada de daño lo cual es un problema a largo plazo son muy flojitos tienen como muchas cosas malas vale esto no me preocupa porque hago así y ya está a ti te voy a echar ¿puedo tirarlo aquí? no, no puedo tirarlo aquí claro pero puedo tirarlo aquí de hecho hacen muy poco daño todos ellos y no voy a hacer esto lo que voy a hacer es curarme no me ha quedado ninguna acción creo que no se llena se llena de se llena de gente se llena de gente enseguida se llena de 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 todo claro, es que si me quito lo puedo poner a la a la avispa aquí en medio porque esto no lo va a matar pues con esto si que le matamos o claro, es que este hay que matarlo sí o sí o claro es verdad tú como igualmente te vas a llevar el el capón vale entonces tú haces así claro pero entonces se va a llevar este golpe ay claro y además esto explota se me había olvidado y no hay manera claro no hay manera de que no me explote esto en la cara si se mueren creo que pierden nivel porque como el piloto no muere si se mueren pierden nivel o algo así puede ser vale se me ocurre ojo al plan no claro pero este plan no funcionará jorín está complejo esto es que lo quiero hacer bien entonces vale pues nada puedo hacer así y este revienta este explota explota vale este está muy mal pero ahora a ti te puedo empujar hacia allá vale y tú también vas a estar bastante mal es que tienen muy poca vida tienen la vida de un de un Beck básicamente tienen la vida de ese Beck y eso implica que este tiene solo dos vale esto nos da igual eso nos da igual y esto nos da bueno esto no nos da igual bueno si si podemos hacer así esto ya no nos preocupa y esto igual no nos preocupa creo que tampoco suben de nivel no si si que suben parecen parece que si suben de nivel pero eso si todas las misiones de Matag no se cuantos Beck no no se puede porque es que no no hay que hacer la capsula puede tener pilotos no creo claro claro son armas no ciborg entonces si puedes ponérsela pero tienes que gastar uno más de energía uff más una casilla aumenta una casilla era una casilla del daño ah bueno ah vale se hace como si fuera y esto alcance y daño alcance y daño jaumbo eso da igual hay que subir el daño toda esta gente te voy a subir la casilla de momento probablemente no le ponga no le ponga nada oye estos bichos se mueren con el agua no creo verdad no les ponga ningún arma extra juguemos con lo que tenemos y lo intentamos ganar con lo que tenemos aunque pierda porque probablemente voy a perder está bastante difícil probablemente voy a perder esto no me gusta esto no me gusta pero puedo hacer puedo ah claro no puedo destruir la presa porque está esto aquí molestando no puedo destruir la presa pero puedo hacer así y y así y ah no espera vamos a hacerlo me ay no se me podía petar el agua pero no puedo vamos a meterle un meco ya está tengo que tener cuidado tío porque tienen muy poca vida los beck los robots estos es que no pueden ay tengo que bloquear mergen mergen jodín que mal se han puesto jodín que mal se han puesto tú que mal se han puesto que mal se han puesto vamos a matar a aquel mira podemos sacrificando esto sacrificando este golpe hacer así y que aquel bloquee y se muera pero de nuevo ya estoy quedándome con becks muy tocados uff la explosión esa la cacharra esta está casi destruida ¿no? sí ay dios espera vamos a hacerlo mejor sobre todo porque quiero que este se quite de aquí antes de hecho esto es mejor si lo hago así lo que ahora contigo te saco fuera al agua y ahora puedo bloquear al último que emerge y ya está hemos ganado y con todo además fíjate bien hecho no hablan no dicen nada son bichos sin mente pero a la vez controlados a ver está ingenioso la verdad tanques defiende los tanques defiende los tanques defiende los tanques me cago en los tanques pum 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 yo te tendría que tener siempre por la parte de atrás bueno no pasa nada porque a ti te hago así y te vas fuera a ti te hago así te vas fuera y tu mente de aquel mejor lo hacemos así ah no claro le hago daño pero no lo no lo mato y me me hago daño al edificio así que no mejor que no lo bueno es que todos los enemigos que nos van a salir van a ser muy flojos van a salir dos pocos alfa de alguna manera está bien ay el tanque no lo he visto que mal vale y si hacemos esto distinto si hago así claro pero aquel se estrella contra el ah pero si lo hago así mira si lo hago así el que me interesa matar no es a este es a este pues si lo hago así ay no 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 porque pues entonces este no le puede pegar a este bueno le podemos pegar antes no claro si le pego antes revienta vale por suerte no he atacado nada estoy pensando estoy pensando es que hay que hay que reventar a este pero no quiero que la solución fácil sea simplemente meter un meco y ya está porque si le meto un a ver si le meto una leche y ya está lo uno es que dan dos en realidad o sea que al final y este lleva hasta acá claro es que este no llega bueno no si si que llega vale pues esto ahí esto ahí y esto ahí ya está no hace falta complicarse la vida ya los tanques también se mueven podemos jugar con eso boom 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 y ahí bien por suerte empujan mucho ah vale bien espero poder hacer esto si ole intentar tener nivel por si lo pierdo luego tren claro evidentemente va a ser un tren el tren va a ser un asco el tren va a ser un ascazo el tren va a ser una mierda sobre todo por eso el tren va a ser una mierda hay que matar a este esto me lo veía venir pero bueno no me preocupa mucho mira esto así esto así le movemos y ahora este así de momento eso tiene un alcance ¿no? la avispa solo hemos hecho una mejora que es la del la del carbúnculo este el escarabajo vale no me preocupa mucho el esto sobre todo porque si te empujo te vas a morir entonces ya das igual me vas a dar una pero bueno te mueres si hago así te mueres en ti te tendría que intentar reventar para que no le pegues a ella como te reviento lo puedo sacar del medio si lo puedo tirar a un lado no oh que mal que mal me equivoqué que error que error claro claro es que se va a quemar el bosque eh uh y si hago así claro es que eso o pegarle o o pegarle o echarle bueno si le echo claro si le echo para allá ya no nos molesta vale bien bueno me he equivocado pero vamos a nadar corre trenecito uh menos mal vale eso nos da igual eso nos da igual eso nos da igual mira podemos retirarnos y ya está si no matamos a nadie podemos retirarnos y ya está pero bueno aquí te puedo matar aquí te puedo champar ya por si acaso y mira es que da igual no os vais a matar tampoco así que da igual ti 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 bien los comandos sectarios son increíbles son bichos gigantescos son vuestros enemigos o sea os tienen que producir un rechazo social increíble uff como mato cinco pringues tío como mato como me cargo yo cinco pringues como me cargo yo cinco pringues el plan es destruirlo en serio ah vale ah si si en serio es verdad se empujan a ellos mismos y no lo puedo claro no para empujarle a Ceya tendría que darle el edificio o sea la idea es pegarle y ya está y confiar en que uno se pusiera ahí delante reiniciamos vamos a perder uno de energía de momento solo y hemos matado un pringue yo que sé yo que sé yo que sé yo que sé es que va a haber un montón de gente ahora uno de los 10 dos de vida cuanto me va a ser un asco porque estas no se pueden mover y esto tiene que darle ahí este que mal va primero el pringue ah no que mal se pueda primero es que quiero matar a este o sea esto hay que hacerlo sí o sí y esto es que mejor porque se va a quemar verdad se quema toma queda mucho pringue todavía que no hemos matado todavía queda mucho quito a este reviento a este uh con puja esos dos al menos aquel a la araña esta me interesa vale me quema dar a dos dos pringues se ve todo bien debo suponer que sí vale estos dos se mueren solos haciendo así nos quitamos esto de encima esto es obligado vamos a recibir otro golpe pero probablemente y claro esto lo puedo hacer así y ya está me cargo las montañas ah bueno vale otro edificio perdido es lo que hay la cosa es esa como no te tienes que comprar armas ni nada pues no no vas a gastar punticos pero claro hemos hecho perfecta la isla esto no nos vale para nada esto no nos vale para nada pues mira pues mira energía es como no es como no hay armas tíbor porque no existen bastante bien vale tenemos tres yo le pondría alcance y daño que nos cuesta dos y este el humo escape pero es que no lo voy a usar esto no lo he usado no creo que lo use mucho pero bueno lo tenemos hecho para para luego excavadoras y enemigos ahora la avispa está bastante rota ahora la avispa está poderosa recordemos que ahora la avispa está poderosa nunca olvidemos que tiene dos de dos de hecho fíjate esto lo puedo hacer así ah claro para aquí se ha generado ah oh espera está perfecto me encanta que no que no tengo un montón de rango chaval uy no te mato en serio cuánta vida tiene este bicho nada fuera el que faltaba empieza a salir alfas ha tardado poco por suerte sigo siendo capaz de empujar pero claro esta es buena pero creo pero no creo que no tanto es que en el momento solo quita uno pero si hago así 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 no se regeneran yo tengo que matar solo a dos enemigos que eso es cualquiera de estos bloqueo a uno mientras hagan pocos alfa va bien ay gamberro ay se me va a morir a no ser que haga esto esto buenísimo ah tú te vas ahí para tener el turno me veo que me voy a fastear a mí mismo con la nube esta en algunos en alguna posición me voy a me voy a comer me voy a fastear yo mismo tenemos ascenso un reactor y uno de movimiento guay qué hacemos con esto una persona chorrada es lo mismo podemos poner dos de salud y que no sea tan chustera esta esta y esta esta la quiero hacer si o si vas a hacer el terraformador que me encanta de mis favoritas junto a la del ácido del de la de la del ácido la de que tienes una esta que tira un montón y destruye un montón de de casillas esta es mi favorita porque revientas un montón de vex inconscientes enseguida te quitas un montón de cosas los primeros turnos sobre todo cuando puedes elegir vale uy porque tiene tanto rango en serio estoy viendo a ver si puedo nada da igual deja algo de esto como fuego y ya está se tendría de haber puesto mejor podría haberme cargado a ese probablemente y bloquear alguno hasta luego puedo esto se lanza hasta el fondo ojo al al plan pobrecito ya tampoco estaremos muy atrapados así que mira pues te has ido a poner en el mejor sitio gracias este hay que ponerle daño vale de momento lo estamos haciendo muy bien lo estamos haciendo bastante bien son molan me gustan estos vex o sea estos estos mecas mex vex yo que sé son lo mismo en este caso y vamos a hacer la actividad sísmica ahí sí caen cápsulas tío no me ha caído ni una me están quedando muy poquitas pobrecico no va a hacer nada aprovecharé para destruir tu carrera adiós adiós ay me he equivocado que mal que feo me he equivocado no quería hacer eso quería matarles a los dos pero bueno matarles a los dos y bloquear a uno pero bueno creo que sé bueno tenemos que matar vex así mejor que no los tiremos adiós adiós vale no esto esto sí que no lo permito me he equivocado ahí 100% es coger bien la casilla tío ahí aquí da igual pero bueno no sé si da igual mejor ahí no solo empuja al de la última casilla no lo sé o no como mala que este nivel tenga tanta agua adiós si tuviera lo de que las nubes fueran eléctricas porque las genera donde le dará o sea es muy difícil de calcular donde va a generarse esto me acaba fastidiando porque no tengo el ninguno de nosotros tiene el perk ese de que el agua no les afecta ahí no si está en la la avispa y así subimos de nivel siempre intenta subir de nivel bastante bien bomba redfield laboratorio de defensa vale esta es la que está complicada a ver si te quedas como cerca de aquí que no va a darse el caso porque probablemente te pegas a esto claro no hay motivo por el cual este bicho iba a quedarse por aquí vaya hombre justo en el peor sitio posible no me disgusta esto sí esto está muy bien este bicho solo hago uno de daño ah no te puedo empujar si te empujo me cargo el no quiero cada vez que te voy a intentar apartar tío che tú la bomba me la cargo que si le doy al edificio y además lo muevo a este o sea puff a ver uno de energía lo voy a perder igual pero si hago así este se muere además y podemos pegarle un golpe que va a dar igual porque se va a regenerar así que al final esto no ha sido para nada no ha servido de nada pero bueno pata la S jolín chaval es que te lo vas a cargar a ver sacrificaríamos uno solo es que ese no lo vamos a matar ay pero se revienta el se revienta la cápsula yo quiero la cápsula claramente quiero esa cápsula vale y un plan es hacer así un plan perfectamente va a ir y así y así y así aunque no matemos a este que se va a curar estamos estamos guarreando para para sobrevivir esto nos va a tener un problema no estamos matando a nadie dios que asco de bicho mira ojo ojo al plan eh lo hemos cancelado perfecto nos quedan este y este ah este ha tirado pues vamos a perder uno nunca lo consigo hacer lo perfecto tío ay se va ah no otra es que no quiero perderlo bueno pues da igual perder uno por ahí o perder otro por aquí nos da igual estamos comiéndonos una mierda igualmente se va a curar da igual pues nada así al menos me enfado contigo estamos haciendo un montón de sacrificios de energía creo yo solo por por intentar salvar esto y no sé hasta que punto nos va a hacer a ver es un núcleo de energía son tres y morir no creo que vayamos a morir o sea que ay dios pero que asco das nos cargamos la red pero tampoco estos van a ser un asco ¿no? ah no ah bueno si aquel yep mmm perdí mucha energía eh bueno para ver esto sigue vivo mucha energía mucha energía mucha energía mucha energía eh no me gusta no me gusta no ni ni nos gusta bueno en la batería de defensa también está bastante bien dos núcleos ah en serio este era al final ya dos núcleos quitamos el humo de escape este que no vale para nada o podemos subir alcance y daño pero es que este ya tiene mucho daño a este aún no se lo podemos subir pero este sí vamos para allá hemos quitado el humo pero este era meta de mecos buenos mecos que ya de hacer solo uno se me quedaba cojo este hace tres este hace dos y este hace uno este lo subimos para que haga tres y no sé será algo más decente ¿cuánto daño hace? cuatro vale es que entonces mi plan sí que va a funcionar es hacer esto así tú te vas para allá y como tú vas antes tú te vas a cargar a los dos además vale chachi pistachi jo que bien me lo pones tú que no hace falta ni que te ni que te hagana yo nada sí que vamos a destruir a este bicho y se me va a quitar encima ah ¿Qué es esto ahí? ¿Alguien llega hasta ti ahora? No, ¿verdad? No, tengo que ser yo ¿Cómo aparto este bicho ahora? La respuesta es de ninguna manera A no ser No No hay Hay una manera nada bonita A ver, si mis calvos no son ¿Puedo reiniciar? Tengo el reinicio, ya no lo tengo Si coloco este bicho aquí Pero no, sí que puedo reiniciar, ¿no? O no lo sé Si vuelvo este bicho aquí Con este Que solo hace uno de daño de momento Reviento aquí, aquí Este lo empujo para allá Para que vaya por este Y este lo empujo hacia acá Ah, claro Lo empujo hacia acá No quiero empujar hacia acá No quiero empujar hacia acá Nos va a dar igual O sea, vamos a perder Prácticamente la misma cantidad De Esto es como muy obvio Porque no puede hacer nada más Si no fuera por la nube esta Lo vendría aquí y le echaba Bueno, da igual Porque igual se Se Ah, no Pero sí que hay una posición En la que le puedo tirar Lo podría ir para allá Por suerte es súper versátil este O sea, para Mover y dañar Está súper bien Uf, qué asco Uf, no Ya había visto que tenía Un poco de energía ¿Cómo lo hago? Este está Este está Sorriendo como puede El pobre desgraciado este Voy a decir La mejor opción Es esta, ¿no? Quitarle Quitarle de en medio Haciendo esto Porque no hay otro lugar Para darle aquí Sin darle aquí No Porque tiene alcance largo Esto O sea, se me ha tirado Esta casilla La única forma De dañar esta casilla Es desde aquí Me gusta más esto Yo me estoy haciendo Un daño de la leche Ah, pues ya ha terminado Bueno Uno menos Me voy a comprar mucha energía He hecho otra isla perfecta ¿No? Eso me gana dos Como mínimo Porque ni el piloto Ni el Ni esto me interesa Bueno No está mal Compramos Compramos dos Dos y tres De energía Sí Al final este Este es el que se nos va a quedar Cojito Pero bueno Vamos para allá A ver Me interesan estas A mí Creo que voy a hacer estas Te voy a pasar esta ¿No? O hago Esta Esta Vamos a ver aquella Esta la tengo que hacer Sí o sí Oh no Necesitas la cápsula Ay Tiene la armadura Ay ¿En serio te has ido a congelar tú? Precisamente Qué mala suerte tienes Tengo Ay Es que claro Les quito cero Tío Les quito un total de cero Pues voy a liberar a aquel Que si no Voy a intentar matar a ese De alguna manera Es que si no Van a estar todo el rato Con en la defensa Infinita Jolín Bueno esto está bien Esto está Bastante bien Pues tiene que ir para allá ¿No? Sí Bueno así no Nice A lo mejor terminamos la serie ya No O sea Esperaba perder Al menos una vez Pero vea Si me lo paso Me lo paso Si me lo hago Me lo hago Y soy un crack Y se dice Y ya está No pasa nada Fuera Ahí me carga el hielo Fuera Estoy a esa montaña Te lo ordeno Fíjate que tú das igual Ojo pero esto no Pero esto sí No pasa nada Pues no vas a De hecho con este no haría nada No haría nada A ver si ya no Este era fácil Por eso solo tenía Una estrella Porque te ponen mucha ayuda En plan Mucho rollo Me vale para algo Una Solo una Ah sí Para ponerme el humo Venga Bueno espera ¿Puedes hacerlo? Sí Vale Solo vamos a poner esta Aunque sea para tener esto Para que sea para tener esto Dentro de nada Saga 75 De hielo Vamos a intentar esta Uy cuánta gente Pero bueno Hay que sacar edificios de hielo Así que los Podemos Podemos intentar matar a uno Mientras Los demás ¿En serio? ¿Otra cápsula? Bien Mientras los demás Vale Ahí va un edificio Este es el problema Cuando los dos atacan al mismo A ver Aquí va otro Aquí va otro No claro Los tres están atacando al mismo ¿Cuánto rango tiene esto al final? Tiene tres Pues mira Perfecto Puedes hacer así Este no ha subido su daño ¿No? No Vale No puedo sacar yo un edificio de hielo Si hace falta Es que debería hacerlo Pero Es un edificio de hielo menos Otro uno más Vale Bien Jolín Chaval Es que me habéis puesto un huevo O sea No puedo no pegaros Aquí No puedo Aquí No puedo No puedo No puedo No puedo Pero me sigue fastidiando. A ver, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. Porque que este va a ser así es como muy obvio. Pero me gustaría poder matar primero a este. Ah, fíjate en lo que puedo hacer. A ver si funciona. Si hago así. Cargo a este. Y este puede hacer así. Se voy a dar dos de aquí y uno de aquí. Bueno, no me preocupa en exceso. No me preocupa en exceso. Y sacamos otro edificio del hielo. Me queda matar a cuatro enemigos. Teniendo en cuenta que en este turno no ha habido gente saliendo de la tierra. No sé por qué. Supongo que tenía mucho enemigo encima. Si tienes mucho enemigo no sale más. Pero bueno, da igual. Ya te vamos a dejar aquí para que saques estos dos edificios del hielo. Que eso me gusta. ¿Cuánto poniente tienes? Un, dos, tres. Vale. Así que te puedo... Ah, claro. Pues hago esto a lo mad. Se muere. No sé que lo maté después. Pues... Tendrá que ser con este. Espera, vamos a pensar en frío porque si no es que este se nos va a olvidar. Vas tú antes. Ojo. Eso puede ser muy bonito. Pues según mis cálculos... No eran mis cálculos. Mis cálculos han ido completamente al contrario de lo que estoy haciendo. Pero oye. De hecho ha salido mal. O sea, me he equivocado. He calculado mal. Vale, no, no, no. O sea, me he calculado... Me he equivocado en el orden. Me he equivocado en el orden. El orden es primero tirar esto allí. Y ahora meterle el meco. Oh, pero me lo voy a cargar. Y entonces me va a pegar. Se va a quedar un nuevo día, tío. Lo que es la diferencia, ¿eh? Pues tengo un montón de movimiento. Tres. Un, dos. Tres. Claro. Y si te hago así... Oh, claro. Se ha hundido en el agua. Wow. Unexpected. Me queda la acción para curarme. Joder. Como que muy redondo ha salido esto, tú. Te matarás a dos enemigos. Tú estás a uno de vida. Tú deberías morir. Y tú también vas a morir. Y tú estás probablemente muy muerto. Es verdad que este tío tiene tres de daño. Por golpe. Le tenemos poderosísimo a la abeja. La abeja está mamadísima. Como bien diría repetidas veces mi buen amigo Elsior. Está mamadísima, tío. Una mujer ahí. Sale y se encuentra a los beques. Esto es ahí. Tiri, tiri, tiri. Fíjate tú. Fíjate tú ese dañito de la explosión. Mira. Hace dos ahora. Dos casi. ¿Hace cuánto? Tres, tres, tres. Ahora todos hacen tres. Todos hacen tres ahora. Muy bien. Es el máximo que podemos hacer, así que... ¿Qué fe? Defiendo robots me gusta más. Uf. En qué mala posición estáis robots. Qué asco dais. Péridos ahí, hombre. Vamos a poner abajo el todo. ¿Qué ves ahí? 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 Ay, me he equivocado. Bueno. De igual. Pero es un montón de rango. Pero muchísimo. Con todo. Se han vuelto... Son... Son de los... Quizás sean de los mechs más poderosos. ¿Eh? Al máximo nivel. Quizás sean de los más poderosos. Ahí. Tú eres un asco. Es que no hay nada que pueda hacer con esto sin matar al... Y tú lo vas a cargar. Te vas a cargar a tu amiguito. Cómo lo siento. Vas a darme experiencia. Puedo volver a liberar al... A este. Y así te lo cargas. Aunque ya solo regusto. Pues... Da igual. Ay, unas armaduras. ¿No habían habido ya armaduras en los... En otro nivel? Porque vuelve a haber. ¿Qué haces tú? ¿Se me congela? No, no. No. Y ya está. Voy a caer. Esto da igual. Muérete y ya está. Montaña y montaña. Una hora llevamos. ¿Qué hora es las 11? Entonces... Sí, más o menos. Debería conseguirlo. En principio. Es que las fábricas robóticas dan mucho asco. Total, por uno más de energía. Cuando quieres congelar robots. Que puede ser un problema. ¿Cuánto se mueve esto? Depende de cuánto se mueve esto. Conjala uno o cuatro. Ah, pero esto es un asco. Porque... Minimo un capillote de estos me va a llevar. A no ser que... Es que claro, tampoco puedo empujar a los robots estos. Porque empujarlos no va a hacer mucho. Voy a intentar empujar a uno, pero... A uno lo congelo. Y a otro lo empujo, ¿o qué? ¿O qué? Está complicado. Creo que un golpe me va a llevar y ya está. Lo asumo y no pasa nada. No sé. Tú mismo. Aquel que está más lejos y suel que es más jodido. Me gustaría empujarte hacia allá. Pero te voy a empujar hacia allá. Ah, pero ahora te puedo empujar hacia allá. Entonces le pegas al... A este. Ah, fíjate. Al final te he salvado. Soy ingenio. Au. Oh, oh. Este tiene que curarse. Sí, fíjate. Bien. Tú te vas a casa. Y tú... Cúrate. Ah, quiero matarte. Matarte o curarme. Qué difícil decisión. Wow. Tú estás fuera. Podemos seguir congelando. Nunca se me te olvide que puedes seguir congelando. Ah, me gustaría hacer esto. Pero no puedo. Fuera. Este no va a poder hacer nada, ¿eh? En toda la... Lo puedo intentar meter por ahí luego. Ojalá. Aquí en vas a dar todo así. Ahí, ¿en serio? ¿Tú crees? Que es el mejor sitio para irte. A lo mejor no se le puede congelar o algo y lo sabe. Pero no. Ya está. Qué poderosos sois. Cómo me gustan. Estos. Tengo agua. No, ¿verdad? Había unas gotitas. Lo suficiente. Venga, a ver si me hago un perfect. Uy, tenemos energía disponible. Ah, has ganado un... Pues mira, ponte salud. ¿Qué te falta? Bueno, da igual. Podemos hacer buenas áreas. Tenemos mucha... Es que tenemos mucho rango, mucha área y mucho... Mucho daño. Estamos... Muy tochos. Hay que reventar a este. A ver, ¿qué hago aquí? Probablemente algo de este palo. Que era mi plan desde el principio. O... Algo de este palo. Porque empuja uno de los huevos hacia allá. Pero antes quiero matar a este. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vábala, tú. Pfff, estoy aquí casi por quitarme de en medio y dejar a estos dos vivos, tú. De hecho lo voy a hacer, fíjame. Que se encarguen ellos. De matar a... A ese y a ese. Y con este puedo intentar... Nada. Nada. Bueno, sí, eso. Ahí está. Fíjate ahí. Si está todo calculado. Me cargas estos dos. Por ejemplo, prefiero quitarme a la vingita y a la otra encima. Quizás solo para flexear un poco. Ojo que ahora tenemos mucho bicho atacando, ¿eh? Esto no los mata. Ah, bueno, pero te aparto. Ah, perfecto. Ah, reconchuda madre. Uy. Ojo, cuidado, ¿eh? Esto no mata. Nope, esto no mata. No hace falta matarlo. No está con aguantar. Y a ti sí que te mata, sí. Esto no empuja, ¿verdad? No. Uf, por un momento pensé que estaba a uno de vida. Ah, pinche pendejo. Ahora es que hace tres. Pero te puedo empujar, ahora sí. Para ir aquí a ir en medio. Ah, vale, sí. Eh... Ah, no. Ah, bueno, pues te puedo matar. O no. Hoy no hay ninguna posición para que yo te mate. Anda, qué genio, ¿no? No lo puedo matar. Vamos a ver lo mejor. Vamos a ver... ¿Alguien llega a él? No, nadie llega a él. Es un genio. Se ha puesto en la peor posición. Nadie llega a darle. Le puedo empujar. Pero para empujarle tengo que tirar una bomba aquí. O sea, es lo que voy a hacer. O sea, la única manera de quitarle de en medio es haciendo así. Bueno. Eh... Vale. Esto era así. Esto era así. La única manera de no llevarme... De no perder cuatro. Creo que algo que me da mucha victoria es que todos sus ataques puedan mover o no. Dependiendo de lo que yo quiera. Pues como siempre, dos de red. Eh... Esto vendío. Esto vendío. Un, dos, tres. Y dos de red. Porque es que nada... No me voy a comprar nada. Es que no... No hay armas ciborg. No existen. Pues mira. El humo. Tú ya tienes uno de salud. Tengo más de salud. Tengo un montón de movimiento. Y ole. Jolín. Qué peloto no está. Cintas transportadoras. Ojo que las cintas se movían raro, tío. Ojo que se movían raro. Se movían al principio. Eso es una cinta, claro. Lo bonito que sería. Cacarruta. Porque la cinta lo va a mover. Lo primero es la cinta. Sí. La cazabama es ella. Pero esto no me interesa. Porque va a seguir reventando a este. Así que el truco, por desgracia, es este. Por desgracia, porque me mancho. Menos de cuatro daño, eh. Debería ser capaz. Lo bueno es que ya estoy manchado. Uh, esto es delicioso. Lo puedes reventar a aquel. Sin yo hacer nada. Tendría que intentar curarme con la abeja. Pero si me curo me voy a quitar el veneno, ¿verdad? Si se cura, se quita el veneno. Probablemente. ¿Se van a estrellar? Este hace uno de daño, independientemente de tal. O sea, no se multiplica por el veneno. Hace uno y ya está. Vale. Ah, sí, sí. Que voy a quitar el veneno. A ver si está en el nivel este de tirar pelotazos gigantescos. Que mola un montón. No sé si no hay movimiento. Mira qué hoja de este. Está mola. Es que está mola. Mola demasiado. Para nacerla. Me encanta. Uh, no hay una buena posición para meter a este. Si se la vamos a meter aquí, sí. Destruí todas las montañas. Ok. Ok. No hay una buena. Que tío. ¡Hm! ¡Hm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Al mismo lado! ¡Pff! ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! ¿Cómo está esto? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero esto ya se ha aprovechado y mataba a la araña Joder, qué asco Debería haber hecho eso Creo yo Y lo bueno es que ya no me importa mancharme Esto, ahí Se queda aquí una arañica ¡Ey! Bigotillos, buenas noches, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo he ido a la conducción? Te he estado viendo un rato, pero... A ver, finalmente pitos y flautas ¿Cómo han ido esos cochecitos, Leré? ¡Fuera! Uy, me he quedado una arañita, no la he visto Ya está, victoria He llegado con... Ah, vale, sí La última misión, vale Proteger la unidad Tuturadora Bien Estudios ácidos La abertura de defensa Chup, 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 chup Mucha gente Mucha gente A ver si os quedáis muy pegados Ah, el otro se va a guiar aquí, ¿verdad? Ah, no Pues de alguna manera, bien ¡Uy! ¡Qué susto! Ahora entiendo, Josema, porque dice que no... Que tenga cuidado con... Con el sonido de las alertas Visitación Alien Buenas noches Muy buenas noches, Visitación Alien ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te va todo? Buenas noches Gracias por... Por seguirnos Espero que pases una maravillosa velada ¿Qué hago contigo? Uh, ya sé qué voy a hacer contigo Que me rompas en tanque de ácido ¡Ay, no puedo! Tengo que encárgarme de ti Ojo, tenemos un problema Os he encontrado poniendo de bridge A ver, puedo hacer así Aunque este se va a caer tocadísima Es mi juego ultra favorito Estoy sacando todos los logros A ver Yo me lo... Ay, pues entonces estoy... A lo mejor te estoy haciendo spoiler Yo pensé que todos los logros el otro día Hace nada Y ahora estoy con la última Bueno, a ver, todos los logros tenía ya Estoy con el último escuadrón El escuadrón secreto Eh... Vale Spoileraco Guapo, lo siento, tío Sabía que era un pek Bueno, entonces no te has hecho ningún spoiler Sí, son... Son... Están muy bien, eh Están muy bien La verdad Están bastante chulos Llegan a... Al principio son muy debiluchos Pero llegan a ser... Llegan a ser muy tochos Al principio se parecen unos debiluchos Pero llegan a ser muy tochos No, no, no Eh... No, lo vamos a hacer así Y a ti te voy a tirar hacia allá Me estaba planteando un reto De hacerme una runa difícil Con Caos Escuadrón Yo es que a tanto no llego Eso me... No me... No me interesa tanto En difícil eso me lo he pasado una vez Y fue con una escuadrón Personalizada muy específica Para pasárselo Porque... Se me hacía muy complicado Sé que se puede Hay gente muchísimo mejor que yo Tampoco iba a eso Pero bueno, hombre Esto es un asco, eh Eh... A ver, atacantes Uno, dos y tres Tres atacantes Tres atacantes Feliz Navidad, por cierto Ah, igualmente Perdón Feliz Navidad Creo que me voy a comer a este Bueno, no No, porque si hago así Y rompo aquí esto Ya con este puedo hacer así Tiro a dos al mar Y ahora me queda Un atacante Y un... Claro, pero a este atacante No le puedo... O sea... Vale, sí Le voy a meter Hostia, al edificio Si no se la... A ver Puedo hacer así Y solo le meto... Vale O sea, puedo hacer así Y solo le meto un golpe En vez de dos Bendita sea Esto ha sido chorra Pero bueno, tenemos bastante energía O sea... Vale Dos Dos, 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 dos Es que ahora ya da igual, ¿no? Es ponerle movimiento Y salud a la gente Esto porque da igual Y esto para ti Que tú tienes que mover mucho Y la siguiente ya irá para ti Y ya estará todo No nos hace falta comprar más Enemigos de ácido Centrares eléctricas Siete enemigos Venga, hemos venido a jugar A lo mejor me la he jugado, ¿eh? Puede ser Que esta no salga tan bien Mucho enemigo, ¿eh? Mucho alfa Sobre todo No hay cápsula Eso era predecible Eso estaba lógico Esto va a tirar hacia abajo Hacia arriba ¡Oba! Ostras, eso ha sido una cerdada Eso ha sido una cerdada Lo que me acaban de hacer Esto es un modo normal Esto es normal Esto es normal Esto es una... ¡Uh! ¡Uh! No me gusta No me gusta lo que va a pasar Esto lo destruye, ¿verdad? Ostras, pero el asco es este ¿Eh? ¡No me gusta lo que va a pasar! Y ya le tengo que reventar a este, claro Bueno, he perdido una energía Tampoco Hemos salvado la situación Más o menos Ni tan mal, no, no, ni tan mal Dentro de lo que cabe Teniendo en cuenta la situación que era Jolín, de verdad que asco de arañitas Teniendo en cuenta la situación en la que estábamos A ver, uno, dos, tres Bueno, sí, este es un pseudo atacante ¿Qué va antes? ¿Qué va antes? ¿Qué va por hacer así? Así Qué va, entonces está tonto No está haciendo nada Ay, me cargo a esto Ah, bastante mal, eh Me puede hacer así El problema es que tú no puedes hacer nada Entonces Claro, pero este costalazo no me lo puedo permitir Me tengo que comer ese, entonces Ah, y luego me quita tres Me va a matar Vamos a pensarlo mejor Porque a lo mejor A lo mejor nos interesa que este esté aquí De hecho yo creo que sí Esto a la mañana nos da igual Esto nos da igual Nos interesa que este esté aquí, eh Nos interesa Ahora bien Me cargo a la arañita Así, también Ya deja de dar por culo Y a ti te puedo empujar Ahora sí, te puedo empujar hacia acá Te caes hacia el ácido Y dejas de molestar Y a ti así no te mato De hecho yo haré así Para quitarme la araña pequeña, eh Solo para quitarme la de encima Jolín, chaval Que separados están ahora, eh Jolín Aquí va a morir un montón de gente Cuatro atacantes Ninguno cerca de ninguno Ninguno cerca de ninguno Una persona es de igual Es que ninguno está en línea recta con otro, eh Es un poco el ascazo Podríamos jugar Podemos jugar Ojo, 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 ojo Si empujamos este hacia acá Este que va antes Porque es el tres Le mete a este Entonces ya Con esto hemos eliminado a dos Nos quedan dos Que eres tú Y eres tú ¡Ay, salvada! Jolín Ni había visto que estaba ahí la cápsula Vale De diez De diez estado eso De diez Me parece insalvable esa situación, eh Siempre se puede salvar Siempre se puede salvar Por ejemplo, aquí Eh, da igual He ganado Olé Me va a hacer una Perfecta Una run perfecta Con los begs estos de mierda Pues puede ser Núcleo, tío Que va para Ti Ya está El resto ya lo podemos vender O sea Comprar un montón de energía Guau Cuánta gente Tan poderosa Bien hecho Gracias Esto está muy bien ahí Eso está Eso está perfecto Lo has hecho muy bien Gracias Ah, es verdad Que tienen un montón de vida ahora Ahí la de concha Ahí la de concha Esto está mal Bueno, me libera Pues no, no está mal No está mal Ay, no Sí, sí, sí Aquí sí que me he equivocado Sí Aquí sí que me he equivocado Sí O sea, esto está bien Así Es que no lo voy a matar Vale, pues te he llegado Un poco donde me queda Entonces Esto así Oh, mira Esto sí, perfecto Mejor así Y que se muera aquel O así Que se muera este Este explota Mejor así Así hago más daño Sí, así hago mucho más daño Ya más bloqueo Bueno, tengo locuras En serio A él Guau Guau Qué asco Guau Qué asco Guau, guau, guau Qué asco Nope Uh Uh, me encanta esta Mira eso Qué buena Qué buena Y esto podemos hacer así Y esto puede venir aquí Y reventar aquel Bueno, no vamos a matar a aquel Vamos a curarnos Y ya se queda sola Y sola A poco hora Estas son horas Para un streaming nocturno Que hago En Toda mi carrera De streamer Nocturno Pero no, no son horas Yo estoy cansado Se me acaba la energía Pero bueno, yo que sé Nos vemos Venga, pues que vaya bien Disfruta del juego Siente pensado Tu hermano, ¿no? Le he dicho ¿Juego hasta las 12? Me ha dicho sí Estará viendo una peli Oye, pete Eso saber que Están haciendo cosas De adolescente Yo que sé Qué mala Sus cosas Están haciendo Con cosas de adolescente No me entiendan mal Estoy haciéndolo sin pensar Y me va a llevar una chusca ¿Cómo quito a este tío de aquí? Vamos a hacer así Y ya está Y tú me das igual Venga, vamos a ver la batea final Que ya me lo voy a pasar Me va a pasar este juego No me lo puedo creer A ver, pasadme No me lo pasé hace tiempo O sea, no No tiene Un final Es hacer todos los finales Con todo el mundo Pero pasando olímpicamente Me ha hecho un perfecto Estoy súper Súper contento Se curan Al atestar un golpe mortal Espera un momento Me quedan Podemos comprarnos Tres Y comprarnos esto Y ser completamente De inmortales Y así no tengo que gastarlo En Porque puedo vender esto Porque para equipar Son dos Vale, no pasa nada Porque me compro Dos Y el resto Toda energía Porque al final Es que da igual O Es que este me gusta más Bueno, es que no Este me gusta más Porque vamos a matar un montón Esto lo pongo aquí Te meto dos Instalo Y el resto Toda energía Vale pues Es la final Let's go Estamos en ello No debería perder En principio Tenemos un montón Tenemos la energía A tope Ha ido súper bien Esta run Ha ido perfecta Tenemos un 33 Que está muy bien Es literalmente Un tercio No literalmente Más o menos Esto se volvía lava Puede ser Se convertía en lava Perfecto Bueno, entonces Puedo quitar a este Puedo quitar O sea, no hace falta Que los quite No hace falta Que quite a esta Mira, mira, mira Bumba Eh, 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 eh Mejor así Dios Feo Feo Feo, 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 feo No me gusta, no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Así sí Y tú vete a top Tampoco me van a matar Por daño Porque tengo La vida a tope A no ser que haya Una muy mala composición Allá abajo No veo como podría Perder ¿Qué quiere? ¿Que nos liemos a hostias? Es que la abeja Esta, tío Con tres casillas De tres de daño Es una verdadera Burrada Tres casillas Con tres de daño Es una burrada ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos o qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos pegamos Y me curo ¿Se ven cuatro? ¿En serio? O sea, el máximo enemigos Que puede haber En la pantalla Está determinado Por la dificultad Creo que Si no lo van matando Pueden llegar a haber Hasta siete y pico Ojo con esta Ojo con esa Bueno Ay, qué susto Me sabe que se había muerto Por fuego O algo No, es daño por fuego Y ya está No se había muerto Ninguno Todavía no hemos visto Qué ocurre cuando se mueren No hablan Los pobrecitos Vex Una hora y cuarenta y cinco Me ha llevado Menos que una run normal Bastante guachi ¿A quién le habla, señora? Que estos bichos no piensan Ah, qué susto Digo, no sale la bomba Es que son como el mismo bicho ¿No? Este es un O sea, es como si tuvieras Bueno No porque No hay alfa Pero esta abeja Es una abeja alfa ¿No? Tira, tira, tira A ver Me das igual Tú no Pero mejor así Pues van a ser las doce Hoy esta noche Va a haber Soul La nueva de Pixar Que obviamente Voy a ver en ¿Esto es lava? Si no Lava Unía a morir Ya casi se convertirá En lava Ah, porque sale una Las tentáculos Entonces la empujo Va, es esa Uy, no Mi bomba Renfield ¿No? Ostras, me sigue a meter Un buen Meco, ¿eh? Ojo Que me lo mata Que me lo mata Si no lo salvo Ojo Mi bomba Renfield Tío Me voy a hacer así Ay no Que me cargo Mi propia bomba No, no Me voy a hacer mucho daño Ya Ya Que buena ha estado esta, ¿eh? Solo me ha dado un Buen golpe Creo Nada más No 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 Nada más Ojo Un No 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 Joder, ¿cuánto movimiento tiene, tú? Ah, bueno. Nos va a dar esto. Da igual, o sea, no. ¿Por qué podría pasar que le hace daño también a la bomba? Porque se considera aliada. Bueno, ya hemos terminado, ¿no? Si no hago nada, gano. Sí, si no hago nada, gano. Eso es lo bueno, saber que aunque no hayas ganado. Fsg, da igual. Mete ahí eso y ya está. O no, mira. Así me aguachi. Pongo que vais a morir. Y eso siempre gusta. De hecho, debería haber matado a este. Y si lo ha matado. ¡Ay, boah! Perdió al bicho. Pégale. Da igual porque no van a ser absorbidos, ¿no? No hay piloto que absorber. Van a morir. Son bichos. O sea, se mueren. Son bichos. Son su... Son su... Son algo que había que sacrificar. Qué bonito. Qué bonita metáfora. Pues ya está, chicos. Con esto termina Into the Bridge. No hay mucho más. Con esto termina Into the Bridge. No creo que... Este es el episodio final. Episodio 9, creo que es. Y no creo que haga mucho más. No se salve a nadie. Y ya está. No hay más. Ahora lo siguiente ya sería, pues... Pasarme con todos los escuadrones. En toda la dificultad. En la dificultad máxima. Con el X número de islas. Cosa que en absoluto voy a hacer. Estoy completamente alejado de intentar nada de eso. Así que vamos a hacer una raid, yo que sé. A Mavirate. Vamos a hacer una raid a Mavirate. Y lo dejamos a dejar aquí. Un momento. Ah, ya está. Pues nada, eso es todo. Vamos a hacer esta raid. Que va a ser tremendamente cutre. Y eso es todo. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.